Muy buenas a todos gente, estamos aquí en un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy os voy a mostrar pues cómo me queda puesta toda la ropa que os enseñé en el vídeo anterior de el super mega ultra re ultra how they say Pero antes si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas para pertenecer a esta familia vikinga, si te suscribes automáticamente pasas a ser un vikingo o una valquiria, es genial ¿no? Ahora sí, vamos a comenzar Y así es como quedaría este ¿vale? Es como si fuera así estilo pareo, estilo poncho, también yo tengo el mono debajo, pero para que veáis esto de aquí lo puedes ajustar, ajustar, madre mía yo no sé ni hablar ¿vale? Esto lo he apretado yo aquí y le he hecho aquí un pequeño lacito y se queda así más o menos ¿vale? Como un trajecito y esto sería pues para el vikingito Y esto es precioso, me encanta, mira, ¿vale? Así es como queda así y esto, o sea, hola, hola y los papos gente, o sea, los zapatos Los zapatos me quedan perfectos ¿vale? O sea, genial, la verdad Mira, 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 escúchame, esto se ve en cuestiones ¿eh? Ya te lo digo O te lo bajas más ¿vale? Y te lo quedas aquí abajo ¿vale? Para que sea más tal o pues te lo subes arriba Que es donde mejor me queda, la verdad, arriba, el problema es ese, ¿sabes? Que tú estás caminando y es como Oh yeah, oh yeah Oh, 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 está genial, genial Y lo puedes tener así cerrado o lo puedes tener así Oh yeah, oh yeah ¿vale? Y hay que tener un poquito cuidado con esta parte de aquí ¿vale? Porque se te ven ciertas cuestiones, pero oye, está súper chulo Me encanta, oh yeah, oh yeah ¿vale? Este está también súper bien ¿vale? Porque esto es para estar por casa ¿vale? Son de pantalón largo Y la verdad es que es súper bien porque mira, la de la camisa tiene este elástico Que lo puedes colocar así o si lo quieres más normalito, pues así La verdad es que está súper bien Me encanta Gente, este es súper bonito, pero es que me queda pequeño y me está apretando bastante Es que me está súper apretando Y madre mía, me va a cortar aquí la circulación Es que, madre del amor hermoso Sí, es que me está apretando un montón Así que yo creo que la talla M hubiera sido perfecta Pero es que esta que va, esta me queda muy ajustado Esto es, es que me encanta, es que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Oh por Dios, oh por Dios, mira, 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 mira Oh, oh, oh Este está súper, es que los monos estos, es que están súper, súper cómodos y suaves ¿vale? Porque por dentro es como si tuvieran Como si tuvieran pelitos así, ¿sabes? No sé, esta sensación como si fuera de terciopelo, pero no son de terciopelo Pero es que está genial, gente, me encanta Madre mía, madre mía, esto es muy tú más Como ya os lo he dicho, este es mucho más cortito Pero la verdad es que está súper suave, súper bien Es al descubierto aquí también Entonces se me ve también, pues, lo que es sujetador Porque obviamente esto quedaría mejor sin sujetador Pero como que no es plan, ¿vale? Pero esto está muy tú más, o sea, escúchame, pero esto que es Madre mía, madre mía, o sea, pero esto que es, o sea Esto está súper cómodo, ¿vale, gente? Ya os lo digo Queda así al descubierto Así que se me ve la tira de suetador, es lo que hay Escúchame, esto está súper cómodo Esto para hacer ejercicio, ya tú sabes Me encanta, gente, está genial, en serio ¿Vale? Este sería uno Oh, qué bonito, se ve tan bueno Tan bueno, tan bonito Gente, este es el dorado Me encanta, es que me encanta Estos, gente, están fuera de lo común, la verdad Pero, oye, no queda ni tan mal, ¿no? Y este, gente, queda muy bonito ¿Vale? No se aprecia mucho aquí, pero se ve elegante Me gusta Vale, gente, este sería el crofto La verdad es que está súper bien Aquí tiene la capucha Tú sabes, oye, oye Vale, la capucha es bastante ancha, ¿eh? La verdad Pero está súper chula Me encanta, me encanta, me encanta ¿Vale? Con esta reguilla así Gente, es precioso Me encanta, me encanta ¿Vale? Se puede ajustar aquí ¿Vale? Porque cuando me lo probé me quedaba esto aquí Grande y yo diciendo, no, me queda grande Pero después lo puedes ajustar aquí Así que es perfecto Y es enorme, gente O sea, es que llega hasta el suelo Literal, ¿vale? O sea, es que me encanta Oh, qué bonito, qué bonito Y aquí está el cinturón, ¿vale? Yo le hice aquí un lazo a lo rápido, ¿vale? Pero le pueden hacer un lazo mejor Y es que queda hermoso ¿Vale? Y claro, yo este lo había pedido en verde Las chulas me quedan perfecto ¿Vale? Ni muy grande, ni muy pequeña O sea, es que es genial Y entonces, claro, el vestido Yo lo pedí de esta tonalidad Así en verdito Verdito y amarillo Así tal Por eso me pedí estas chulas Pero oye Ni tan mal, ¿eh? No queda ni tan mal Ay, es que me encanta Uh, me encanta Me encanta, me encanta Me encanta Perfecto y maravilloso Ay, es que me encanta el vestido Gente, me encanta ¿Vale, gente? Este es el... El top Bueno, el top Las mangas estas Que la verdad es que están chulas Yo le doy el cuello Porque la verdad es que no me gusta Así que tenga el cuello Así tan alto Pero a los que le gusten tener El cuello más Para arriba Pero es que a mí no me gusta A mí me gusta más tenerlo Así, para abajo ¿Vale? Yo creo que Le da su toque, ¿no? Es como Oh yeah Oh yeah Me gusta, ¿eh? Me gusta Gente, esto es precioso Es que es súper lindo Me encanta ¿Vale? Me lo he mandado ahí A lo rápido Pero está súper bonito O sea Escúchame Mira el corte Mira el corte Mira, 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 mira Oh Me encanta Es que me encanta O sea Es que ¡Ah! Me súper encanta ¡Dariro, dariro! Madre mía Madre mía Escúchame Esto es Al final pues Me queda de manga Larguita Y Me he tenido que poner esto debajo Porque esto Transparenta Y es Súper largo, gente Esperen A ver si pueden verlo Escúchame ¿Vale? Esto es súper largo Y esto que tengo yo La 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 cuña Pero ¡Ay! Que me encanta Es súper largo Esto lo tengo mal colocado ¿Vale? Porque me lo coloqué mal Porque me lo coloqué rápido Pero Escúchame Esto Qué bonito Por favor Pero qué bonito Esto es como Una señora de Marbella Ya te lo digo My goodness Esto También Te lo puedes poner Estilo Como pareo ¿Sabes? O sea Tienes tu Tu bikini Debajo ¿No? Escúchame Espérate Tienes tu Fiesta ¿Vale? Entonces Obviamente Esto para caminar Por la play Yuki Ya tú ¿Sabes? O Madre mía Es que esto ya es Demasiado Too much Ahí caminando Y es como Oh La La ¿Sabes? Estas son las de Anticelulíticas Las que te hacen ver Más Más Culeiro Ya tú ¿Sabes? O sea Escúchame Es cómodo Es cómodo Me cae perfectamente Mira, mira, mira Mira esto Mira esto O sea Vale Me queda perfecto Me encantan Los vaqueros También Me quedan perfecto Gente O sea Brutal Y De los papos Esta es la talla 40 Y me quedan perfectos Así que Si Los Los botines Amarillos Mejor Pedir dos tallas más A la vuestra Porque Vienen demasiado pequeños Así que El 40 Me queda genial Y yo soy Una talla 38 Mira Estoy feliz Gente Estoy feliz Estoy feliz Es que de momento Me está cayendo todo Y eso Es que Me encanta Es que eso De tirar el dinero Para algo Que después no te sirve Es horrible Es horrible Mira, mira Vale Y si las gafas están bien ¿Sabes lo que es el esto? Mira, mira Vale Mira, mira Mira que bonito Es que Es que Es más bonito Gente Me encanta Esto así para el veranico O sea Es que me encanta Es que me encanta Es que todo me cabe De momento Sí, sí, sí Este es el otro O sea Genial Y este tiene una cremallera aquí Que no me había fijado ¿Vale? Por si querías dejarlo así Pero a mí me gusta más cerrado O sea Me queda perfecto El otro vaquero Perfecto La verdad La verdad Me encanta Después los papos Estos también son La talla 40 Y la verdad Y la verdad Es que me quedan perfectos O sea Y mirad Las gafas ¿Vale? Ya veis El oufi El oufi Espérate Espérate Mira Esto Mira Esto Mira Esto Mira Esto Mira O sea Esto es Esto es Vale Gente Este es El top Que venía Que es el negro Y después está Este manga Aquí O sea Es genial Y es súper suave ¿Vale? O sea Por dentro Tiene como Pelitos Y tal Y la verdad Es que está genial Me encanta Gente Es brutal Me encanta Voy a probármelo Con mi top A ver Qué tal queda Vale Gente Sí Este es el top Que yo tengo ¿Vale? Que es de tirita Tal Y es perfecto Y es perfecto Madre mía Gente Madre mía Me quedo un poquitito Suelto aquí arriba Pero Escúchame Esto es genial Y mira 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 ¿Vale? Mira los zapatos Los zapatos Es que son ¿Vale? Perfecto Es que perfecto Es que ya Es que me he quedado Sin palabras Gente Mira Y este estilo Así Campana O sea No me lo puedo creer Parece que voy a ir A bailar Salsa Soy fan De los monos Sí Total Total Soy fan De los monos Largos Y de los cortos Pero de los que son ajustados A la pierna ¿Sabes? Al muslo O sea Pero que me he estado yo perdiendo En esta vida De verdad Dios Es que me encanta Madre mía Esto es Gente O sea Escúchame Mira esto Mira esto O sea Esto es Esto es Me encanta Gente Me encanta ¿Vale? Esto es brutal Esto es brutal Me encanta Me encanta Gente Gente Miren esto Esto es muy Too much Esto me encanta ¿Vale? Me queda genial Ni me aprieta Ni me queda tampoco grande Esto es lo que os decía yo De De los monos Que me gusta que estén Ajustados al muslo Y no que estén requintados En plan de Que te saquen aquí Toda la losa Ni tampoco Que tienen anchos Así sueltos No me gustan Y mira Estas son las gafitas Este es el mono O sea Brutal Y Vale Me sirve Gente Son la talla 39 Y me sirve Y este outfit Me encanta Y Queda Pero super suave Porque por dentro Es como No sé Como si tuviera Así Como pequeños pelillos ¿Sabes? Y la verdad es que está O sea Es que me encanta Me encanta No sé No sé si me vaya a pedir Más Lo más probable Es que me vaya a pedir más Así de claro Os lo digo No te puedo de creer Gente Madre mía ¿Vale? Este es el de AliExpress Y he de decir Que la L Si me sienta Muchísimo mejor El pantalón O sea Esto es Esto es Brutal Me encanta ¿Vale? Y con las playeras negras O sea Es que me encanta Me encanta Hace mucho ruido ¿Vale? A la hora de caminar Esto Aparte de dar la nota Con el color Pues también con el ruido Que lo sepáis Pero me encanta Me encanta Pues bueno gente Hasta aquí El vídeo de hoy La verdad es que Hemos súper triunfado Todo me sirve Perfectamente Solo hay una cosa Que era el conjunto Aquel gris Que Que se me quedaba Flojito O sea Se me quedaba Muy apretado Porque Mejor era Una talla más Pero ya Todo lo demás Súper bien Y Me he vuelto Muy fan De los monos La verdad Es que Yo nunca he utilizado monos Y La verdad es que Me han encantado Me han encantado Lo que me he estado Yo peleando O sea Pues bueno gente Espero que hayáis pasado Un ratito entretenido Y Bueno Déjenme en comentarios Cuál es la prenda Que más os ha gustado O Cuál es la que mejor Me ha quedado O la que peor Me ha quedado Así que Bueno gente Nos vemos en próximos vídeos ¿Ok? Bye bye Chau